Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Pero se acabó el rodeo mi gente Muy buenas tardes, bienvenido una vez más a este subprograma Que hemos dado en llamar, que pasa, que paso Y en esta tarde hermosa, en esta edición especial En la cual vamos a hablar de todo lo que paso en el rodeo Especialmente el ultimo dia del dia domingo Lo voy a hacer en compañia de mi gran amigo Y especialista en jaripeos El compa Chepe López Buenas tardes mi querido amigo Buenas tardes, bueno ya nos encontramos en tu programa Que pasa, que paso Che boludo Ay si, que domingo que tuvimos Así es efectivamente, fíjate que estuvo padre Obviamente tiene el estilo americano Estamos acostumbrados un poquito al estilo mexicano Pero bueno, fuimos a experimentar algo nuevo Fuimos a aprender cosas nuevas Claro, claro que si Aparte tenes que tener presente Nosotros si bien vemos a los jaripeos Porque es toda esa movida mexicana Pero este programa No solamente se ve aquí en Fresno Sino en todo California Y en todo el mundo Porque gracias a la magia del internet Nos pueden ver en cualquier parte del mundo Así es Daniela Definitivamente Ahorita las este El internet pues le esta dando la vuelta al mundo Y pues bueno También por eso traemos un poquito de De los comentarios De lo que sucedió Claro En el rodeo de Clovis Este fin de semana Tenemos muchísimo material con los chepes Nos hemos divertido bastante Y queremos compartir con ustedes Hicimos un resumen de todo Para que en esta hora en vivo Porque estamos en vivo Ustedes podamos compartir con ustedes Lo que hemos vivido el domingo ¿Qué te parece que si nos vamos directamente A nuestro primer video Para ver como empezaba El rodeo de Clovis Me parece Vámonos a ver al video Vamos al video Ya estamos entrando al previo En fin Dentro ya del previo Donde se va a desarrollar Todo el día Las actividades aquí En el rodeo De Clovis ¿Qué te parece que te va a tener un vehículo En la arena? ¿Qué te haces? Esa es la parte cuando Ya habíamos entrado al predio Y en ese momento Estábamos buscando nuestros lugares Estaba bastante difícil Porque nos tocó la letra J Un poco casi a la vuelta del rodeo Estaba del otro lado de la arena Creo que nos mandaron afuera A nosotros Así es Mira fíjate Ahí está la presentación De los patrocinadores del evento Así empezaba el día Así empezaba el día Estas son las muchachas Las vaqueras Que aportaban Las banderas De los patrocinadores De este evento Del rodeo de Clovis En este fin de semana Mira ahí Ahí está usted Ahí Haciéndose Pero Lo que pasa es que también Nuestra ubicación No era muy privilegiada Pero sí estábamos Muy cerca De donde salían Los toros De donde como que Del lugar principal ¿No? Así es Nos mandaron en el gallinero Pero bueno Ahí estuvimos ¿Verdad? Para poder captar Estas imágenes Ahí están los lazos Lazo doble Exactamente Son dos vaqueros Uno laza los cuernos Otro laza las patas De los becerros Ahí es donde se califican Por puntuaciones Yo ya Es ese Por lo que estuve estudiando Usted sabe que yo me pongo A estudiar Antes de cada programa Definitivamente Es el único En esta disciplina Es la única Que se participa En pareja De a dos Sí Sí Porque el primer El primer caballo Que vimos pasando delante Lazo los cuernos Del becerro Y el segundo Y el segundo Participante Le va lazando Le va echando Piales Se le llama En el ámbito De la charrería Y son tres patas Que le atan En este En este son dos Oh en este son dos Cierto Estoy confundida Estoy confundida Las patas De atrás El primer Vaquero Laza los cuernos El segundo Vaquero Laza Ahí está La monta De los potros Salvajes Mira El vaquero Obviamente El potro Este vaquero Le está aguantando Ahí Porque estas montas También igual Que de los toros Estas montas Son de ocho Segundos Ya cuando El vaquero Logra quedarse Ocho segundos Los otros Vaqueros Lo siguen Con su caballo Para poder ayudarlo Bajar De encima Del caballo Que está Tineteando Oh my god Mira eso Pero que belleza De animal Es un caballo Muy fuerte Muy potente Es un caballo Que tiene mucha pujanza Que levanta Las piernas Por las patas Por detrás Y obviamente Pues el vaquero Tiene la experiencia Las habilidades De que dale Y viene el siguiente Es el siguiente vaquero Mira Ese caballo Está muy fuerte Muy ancho Son hermosos Están grandotes Caballos Ahora sí Que salvajes Especialmente Preparados Para esta Esta situación Para ahora sí Para esta suerte Wow Es increíble Yo Usted sabe Chepe Que yo Nunca había vivido Es la primera vez Que voy a un rodeo Y Y Y me siento Que estoy descubriendo Algo Que me Me da mucha pena No haberlo descubierto Antes Quizás cuando era más joven Y tenía esa posibilidad De subirme arriba Del caballo Y tirarme Ahora bueno No digo que estoy tan grande Pero Ya los Mi cuerpo no me ayuda Lo que pasa Daniela Quizás En aquellos años Quizás Más joven Diríamos por ahí Quizás Estabas interesado En algo más ¿Verdad? Estaba interesada En el deporte Yo le voy a decir una cosa Yo soy un amante Del deporte También me gusta Muchos riesgos Soy un amante Del deporte Bien De Deporte De aventura De mucha adrenalina Pero no había tenido La oportunidad De conocer Este Este lugar Este ámbito Este sector Del deporte extremo Como es El jaripeo O el rodeo Pues sí Pero lo bueno Lo bueno ahorita Daniela Es que estuviste Bueno Estuvimos disfrutando De este evento Y qué sándwich Me comí Un sándwich De Por ahí Sí Tenía un amante Gente Se lo confieso Y el jefe Me dice Vamos que te llevo A comer Pues bueno Son experiencias Que también uno Son cosas Que uno va aprendiendo También ¿Verdad? Hay veces Que la emoción También te gana Querer estar allí A tiempo Sí Y eso también Es entendible En esta ocasión Pues bueno Tú querías Experimentar algo Tú querías Ya estar allí Tú querías Ya hacer Parte Yo no desayuné Yo no amorcé Nada Porque si yo te digo Me encuentro a la una Yo voy a llegar A las doce y cuarto Y entonces Quería llegar temprano Y me fui Sin desayunar Sin almorzar Cuando llega el chepe Y yo correte Que te como el brazo Que tengo un hambre Pues bueno Pero lo importante Daniela Pues bueno Una parte Estuvo muy bien Porque así Tú pudiste Probar El sándwich Americano Es la tradición Americana Otra cosa Que me estaba perdiendo Qué delicioso Que estaba Por Dios Así es Y bueno Aparte Pues también Aprendiste algo La experiencia De no volver Para cometer Aprendí Aprendí Que así Desayuno Antes de salir Porque tengo hambre Así es Y bueno Amigo Aquí estamos Porque no nos vamos Al segundo video Para seguir viendo Pasito a pasito Qué es lo que pasó El domingo En el último día Del club Y se rodeó Venga el siguiente video Claro que sí Me encanta esa foto Oh está bonita O esta es la parte Donde también los niños Tuvieron su momento Pues mira Ahí ya ahorita Viene el Este Ya viene la participación De los niños Allí estuvieron presentándolos Donde también Le entregaron Este Un premio Un regalo A un niño Que ahí está La primer monta Del borrego Qué hermoso Con el niño Y pues bueno Este niño Está más pequeñito Ahora sí Que estuvieron Diferentes Este Edades De niños Por allá Obviamente Que el borrego Los aguantara Que sí Ahí va Ahí va No me mueve Sí estuvo Fíjate que también Esta participación De los niños Estuvo emocionante El niño ahí Como lo miramos Salió emocionado Y bueno Pues ese es también De una forma También Este Las personas adultas Van entrenando A los niños De también ser partícipe De este tipo De eventos Desde tan pequeño Ya los van Inculcando Enseñando esta cultura Esto es tan hermoso Que es Vivir un rodeo Mira Qué No tienen miedo No Ahí Ahorita Es otra Lazo sencillo Estas son las De las tres patas Así es Mira Allí está El vaquero Cuando el becerro Sale del cajón Allí van corriendo Los puntos Por ejemplo Allí se está preparando Y sale De allí ya van Corriendo los puntos Este se fue para el otro lado Este se fue para el otro lado Así es Debe salir derecho Bueno Dependiendo también Sí También ahí está La habilidad del vaquero Para poder lanzarlo Ahí tiene la bandera arriba Eso quiere decir Que cometió Algunos errores Mira 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 Oh Ay Pero me duele Me Oh Cuánto pesan Esos Los becerritos De esos Han de pesar Aproximadamente Unos 80 kilos 100 kilos Por ahí Me imagino La mera verdad No tengo idea Pero este También es una cierta Tienen que tener Una cierta medida Un cierto tamaño Para poder Este Los becerros También participar En ese evento Y ahí es donde También pues Las habilidades Del vaquero Tiene que ser rápido Lanzarlo Y tratar de atarle Atarle las piernas Las patas Este creo que se cae ¿No? Así es ¿Te acuerdas? Así es Se cayó Sí Y bueno El vaquero Tiene que seguir Su trabajo No tiene que Renunciar a la competencia Hasta ahora Sí que Mientras que Porque tienen Un cierto tiempo Que no les suene La chicharra Oh Les dan un cierto tiempo Al vaquero Para que lleve A cabo Esta destreza Wow Acabo Este que Me acuerdo Que salió increíble Así es Me acuerdo Pues bueno Ahí este Qué velocidad Ahí viene No sé No sé si tengamos Este Esa imagen Este Con el vaquero Que es campeón Nacional Lo ha hecho Muy rápido En menos de Diecisiete segundos Es lo que estaban Estaban comentando Los comentaristas Del rodeo Ahí Que aquí estuvo presente Ese vaquero También No sé si Si entró En este resumen Pero vamos a ver Vamos a ver Y bueno Así es como Ya hemos pasado A nuestro segundo Video Para poder Hacerles llegar Un poquito Del resumen De lo que nosotros Hemos vivido En el rodeo De Clovis Y nos vamos a un comercial Chepe Vámonos Daniela Venga de ahí Al comercial Ya regresamos Ya volvemos Visita Mario's Mexican Restaurant Donde se juntan Los buenos Y finos ingredientes Y vive la experiencia De la auténtica Comida mexicana En un lugar Lleno de color Vida y sabor Cuenta con un salón Principal Y otro privado Para tus eventos Sociales Un lugar Para disfrutar En familia Con amigos O una cita especial Prueba los excitantes Sabores De nuestro extenso Menú Y las bebidas De tu preferencia Consiente a tu paladar Y visítanos En Chauchila Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Por todo lo que necesitas en el Real Estate, llama a Propiedades de Mike Briggs a 486-6758 o visita a mikebriggsproperties.com en el Internet. Yo, hablando de comida y de hambre, en ese momento ahí, cuando estaba esperándote que llegaras en el rodeo, decía, ¿por qué no estoy en Chauchila para ir a comer a Mario's Mexican Restaurant? Cuando las, cuando las, este, lombrices estaban comiendo. Ay, yo quería estar en Chauchila, Chauchila, en ese restaurante tan delicioso. Usted tiene que conocerlo. A disfrutar de la comida de Mario's Restaurant en Chauchila. Sí, excelente comida, la verdad que es la verdadera comida mexicana. Si alguien, es como dice el comercial, uno tiene que consentir a su paladar y visita México, a este restaurante mexicano, Mario's Mexican Restaurant en Chauchila. Así es, ojalá que los amigos de Fresno, los que viajan por allá en los jaripeos, pueden ir a visitar a Mario's Restaurant. Hagan una paradita porque es increíble, no se van a arrepentir esos platos. Me recibieron un plato, la vez que estuve, pero, parecía para una persona, pero yo creo que con ese plato comíamos cuatro. Era un platazo terrible, qué delicia, Mario, quiero. Es lo importante de que te sirvan, de que te atiendan bien, te sirvan bien, para que así te dé las ganas de volver a regresar a Mario's Restaurant. Yo ya quiero volver, no sé si mañana me voy a comer algo rico allá por Mario's Mexican Restaurant en Chauchila. Salgo de por allá. Ay, yo, vamos, vamos, vámonos. Y bueno, ¿qué más entonces pasó el domingo, Chipe? ¿Vio esas carreras de barriles? Qué rápido, qué van esos caballos. Sí, qué barbaridad. Bueno, es también una destreza que tienen las mujeres, las vaqueras americanas, porque, pues, fíjate que estuve mirando un documental hace poco, que también existen muchos riesgos, hay veces se caen los caballos, hay veces las muchachas se fracturan, pero bueno, es una competencia también muy reñida, porque la participación primero fue de las muchachas, de las jovencitas menos de dieciocho años, y luego de ahí vino la competencia de las mujeres mayores, ¿verdad? Incluso en la competencia esa de barriles, estuvo participando dos mamás. ¡Guau! Sí, yo me di cuenta de esa gente, había gente grande. Pero también en esa competencia de barriles, lo que en realidad, lo que se está evaluando es la agilidad y la velocidad del caballo. Exactamente, y también las habilidades de la mujer, ahí es donde viene de que la mujer tiene esa comunicación con su caballo, porque el caballo entiende lo que la mujer, en la forma que va manejando la rienda. La que, claro, la jinete le va con la rienda indicando camino. Vamos a ver el video. Vamos, ven el video. Y nos vamos a ver ahí el video. Estamos aquí en el rodeo de Clovis con mi amigo Chipe. Me gusta esta foto, Chipe, ¿eh? La pareja ideal. ¡Ah! Y ahí la gente, mira, bien entusiasmada. ¡Cuánta gente! Bien atentos a lo que va sucediendo ahí. Sí, y este, pues mira, ahí vienen las competencias, ahí aparece la primera. Yo veo que algunas cambiaban, primero iban a un barril y otras iban primero a otro barril. Por ejemplo, esta va a la que estabas en el medio primero. Así es, bueno. Y de ahí se va al de atrás, pero para mí está mal, porque está retrocediendo y ahora vuelve adelante. Bueno, es que lo que pasa, como ya las reglas están establecidas, entonces ellas... No te creas, porque ahí hay unas que ya son diferentes, ¿eh? Quizás, este, tienen que alternar. Quizás puede, estuvieron alternando por allá. No, yo creo que cada una va para el lado que le conviene. O sea, cada uno usa su estrategia. Tiene que pasar los tres barriles, no importa cómo, me parece. ¿Por qué? Es posible, es posible que suceda eso, es posible que, ahora sí que, dependiendo cómo estén acostumbrados, ahí tirado el barril, esas son puntuaciones que les van bajando, porque como igual que en todas las competencias que ellos hacen, este, son a base de puntuaciones. Claro, claro, todo es punto. Esa chicharra ahí que me sonaba todo el tiempo a los otros. Bueno, pues lo que pasa, como estuvimos cerca de ahí, de los parlantes. Ay, no, soñé con los parlantes. Yo le prometo que salen varias chicas que lo hacen diferente y esas son las que tienen mejor puntaje. Por ejemplo, esta muchacha empezó de este lado. Ahí está, empezó, lo hizo bien, porque no retrocedió y ahora se va al último. Y de ahí tiene todo el pique para volver a todo dar, ahí se va, ahí se va, ahí se va. Mira que la velocidad es impresionante. Es impresionante, qué barbaridad. Y obviamente, pues, del talento, ¿no? De estas jinetes. Sí. Que la forma que tienen que conducir a sus potros por allá. ¡Guau! Es increíble. Definitivamente. Y, pues, también, es algo de, también, lo que me emocionó más en esta competencia de las mujeres con los caballos, dándole la vuelta a los barriles. Y también, obviamente, el público, si tú te diste cuenta, sentiste que también el público se emocionó con ellas en esa manera. Sí, preciosa. Esa chica que acabamos de ver, yo me acuerdo que la gente lo vacionó, le gritó. Le gritaban cosas porque la verdad que fue muy inteligente. Para mí fue la que hizo, el circuito que hizo, para mí fue el que tenían que hacer todas. Sí, sí. Bueno, y hablemos también un poquito, y vayamos, hablemos muy cortito y nos vamos a ver a este, a este charro oriundo de México que hizo un espectáculo increíble para, para todos. ¡Oh, qué bárbaro! Y fíjate cómo emocionó también, entusiasmó al, al público. ¡Ay, el público estaba loquísimo! Con su talento, ¿eh? Cuánto talento. Y nos vamos al video del, del charro. Ven a video. ¡Oh, genial! Yo te quedé sorprendida. No. De Tomás, Tomás, eh, ya me te voy a, Tomás Garcilaso. 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 Así que México quedó muy bien representada por Tomás en el rodeo de Clovis. Definitivamente Tomás es parte del equipo, porque así como lo estaban mencionando, Daniela, este es un equipo que van participando en diferentes ferias, diferentes ciudades o diferentes estados. ¡Oh! Entonces Tomás ya es parte de este equipo que participó en este rodeo de Clovis. Tomás ya tiene años haciéndolo. Bueno, de hecho, pues también ya, este, tercera generación. ¿Tercera o cuarta generación? Sí, Tomás es oriundo de ahí, de la Ciudad de México. Y bueno, ahí están sus competencias, sus habilidades de andar manejando la riata. Es una forma charra, muy conocido en el ambiente charro en México, especialmente lo que es Jalisco, Zacatecas, Hidalgo. Existe mucha charrería. También tenemos que decir que no solo en México está este tipo de deporte, ¿no? También tenemos en diferentes países de América, que en Argentina también lo hay, este tipo de espectáculo como lo está haciendo acá Tomás, en Venezuela también, en Colombia. Así que saludos para ellos también. Aprovechamos para mandarle un saludo y les compartimos qué es lo que están pidiendo nosotros aquí desde California. Así es, saludos cordiales a toda la gente latina, a la gente hispana, también a lo ancho y largo de aquí de la Unión Americana. Por supuesto. Sí, mira, ahí está Tomás, sigue con su, este, con su lazo, con su riata ahí, floreándola. Precioso lo que hace. Yo llego a hacer eso, arriba de un caballo, chicos, ya estoy con los dos pies fracturados. Mira. Ahí es donde pasa dentro del, a mí me quedó, del lazo. Me quedé fascinada cuando él empezó a cabalgar con su caballo e iba haciendo ese círculo alrededor de caballo y el caballo pasando por ahí. Ahora lo vamos a ver, pero. Igual en esta, en esta, en esta prueba, mira, aquí, así es como tú lo mencionas, mira. Sí, qué hermoso. Pero cuando el caballo iba caminando. Sí, ahí, cuando va Galópez, sí, sí. El caballo se llama Hollywood. 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 Ay, me encanta Hollywood. Está un caballo muy manso, mira, el caballo ya entiende también lo que va sucediendo allá adentro. Y pues bueno, ahí, pues ahora sí que el caballo se enredó con el lazo, pero ya Tomás volvió y ahí fue donde terminó su competencia. Es increíble, es increíble, es increíble tanta capacidad, cuánto profesionalismo de Tomás y, bueno, un saludito para la gente de México. Así que quedó bien representada como siempre México en este país. Y fíjate cómo lo aplaudió la gente a Tomás en esa... Terrible, terrible, la verdad, increíble. Yo quedé fascinada con Tomás. Y te voy a decir una cosa, yo lo busqué a Tomás por las redes sociales y le escribí a Tomás. O le mandaste salud. No, le escribí porque tengo ganas de encontrar a Tomás y que me venga a visitar acá, que esté en el estudio con nosotros para poder compartir y que de la boca de él nos cuente que se siente hacer ese show tan increíble y recibir la ovación y los aplausos de tanta gente. Y conocerlo un poquito más a fondo, ¿no? Claro, a mí me encanta, yo ya lo estuve buscando a Tomás, pero ya lo voy a encontrar, ya le escribí y estoy esperando que me responda. Ojalá que responda a Tomás. Así que nos vamos a un corte comercial, Chepe, y volvemos con más novedades de todo lo que vivimos nosotros el domingo en el Rodeo de Clorís. Venga de ahí, ya regresamos. 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 Y las bebidas de tu preferencia. Consiente a tu paladar y visítanos en Chauchila. ¡Suscríbete al canal! Nos vamos por el camino más seguro. Te aseguramos con mal récord o sin licencia. Tickets o accidentes, no problema. Ixtus Insurance tiene los precios más bajos para usted. También aseguramos camiones, negocios y autos comerciales. Y contamos con planes Golden Memorial para gastos funerales. Si vienes lejos de Fresno, no te preocupes. Llámanos al 559-244-0859. Ixtus Insurance, su compañero en el camino. Aquí tu servidora, Kani Altamirano, invitándote a mantener tu salud o a corregir cualquier problema de salud. Puedes llamarme o visitarme en el 752 al West de la Avenida Inyo, en Tulare, California, el teléfono 559-688-2063. Gracias. Por todo lo que le necesitas en el real estate, llama a propiedades de Mike Briggs a 486-6758 o visita a mikebriggsproperties.com en el internet. Y yo, y yo con el hambre que tengo pasado en este comercial de Mario's Mexican Restaurant, creo que me voy a meter así por la pantalla y aparecer el chau chila. Sería, sería bueno, ¿no? Sería una magia hacerlo de esa manera. Pero bueno, les invitamos para que visitan a Mario's Restaurant. Tienen la mejor comida mexicana, bebidas, mariscos, así es que no duden en visitar Mario's Restaurant. Hoy, hablando de Mario's, ojalá que la gente pueda visitarlo ahora que viene la feria de chau chila. Bueno, el día, el jueves tres, a partir de las cinco de la tarde hasta las ocho de la tarde, van a hacer un evento en chau chila, justamente muy cerquita de Mario's Mexican Restaurant, con motivo de festejarse el día de la madre, ¿no? El cinco de mayo. Bueno, también el cinco de mayo es lo que van a quizás estar celebrando. Sí, están celebrando el cinco de mayo, pero lo van a festejar el tres de mayo, a pasito nomás de Mario's Mexican Restaurant, así que después del evento nos vamos todos, porque yo voy a ir, voy a estar presente, así que después del evento nos vamos todos para Mario's Mexican Restaurant a comer algo bien rico para terminar la jornada, así con la panza llena. Bueno, no se diga más, porque tenemos que seguir a, vamos a lo nuestro, tenemos mucho material todavía para compartir con nuestro público, Chepe. Venga de ahí, Daniela, ¿qué tenemos enseguida? Y ahora vamos a ver cómo encajonaban a los toros, ¿recuerda? Sí, así es, definitivamente. Fíjate que son unos toros muy fuertes, ¿eh? De ahí arriba donde estábamos, pues bueno, se miraban pequeños. No, pero eran unos toros que me daban miedo. Cuando pasamos en los corrales donde estaban descansando. Sí, me acuerdo, estaba precioso. Y bueno, vamos entonces al video de los toros. Corra video. Qué hermosa esa foto. Ahí está la foto, ¿eh? Ahí la, nuestra foto. La pareja. Ahí estamos, a ver. Yo me acuerdo que abrían las puertas, ¿no? Qué organizados que estaban, eso debo reconocerlo. Fíjate que sí, ¿eh? Y aparte de, sí, desde los, este, desde el tiempo, desde el tiempo que ellos van usando, están bien organizados, está bien preparado ya el sketch, el tiempo que ellos manejan. Ahí van esos animalitos. Fíjate ese toro color este. Bueno, de aquí se mira como si fuera amarillo, pero es como más, como color mostaza. Estaba bien, está bonito y fuerte ese toro, ¿eh? No, precioso. Muy lindo, muy lindo animal. Muy lindo. Yo, la verdad que, te digo que yo sentía que los toros estaban amaestrados. Iban solos. Ellos no necesitan como el, que los estén buscando. Ellos van caminando solitos, se meten solo a los cajones y después cuando salen del ruedo se van solos. Pues bueno, a muchos de estos toros, la mayoría de estos toros los van entrenando desde que son, este, becerritos, desde que están pequeños. Y pues bueno, ya, al llegar a esta edad, pues ya son unos toros expertos. Y esto es lo que me sorprendió, que los propios jinetes preparan a los toros a los cuales van a montar. Así es, ahí los muchachos, los jinetes, están poniendo las herramientas adecuadas que ellos van a estar usando. Los van preparando por allá, cada jinete con su toro. Y es también una de las, este, es una de las reglas que tienen en lo que es el rodeo americano. Sí, no, no tiene que haber intervenencia de otras personas más que de los jinetes y el toro. Cosa que si llega a pasar o algo, una desgracia a Dios nunca lo permita, no se le echa la culpa a nadie, el único responsable es el jinete. Bueno, en una parte sí, porque estos toros ya están, este, entrenados, así de, así como los estamos mirando ya en la imagen. Los toros ya saben, el jinete también, los toros se prestan a cuando el jinete... No, no, estaba mirando esto, este muchacho está orando, solo, este está elongando, mire cómo elonga, mire cómo, está estirando, mire cómo estira. Mira, mire, esas imágenes las tenemos solo nosotros, nadie las tiene. Nadie las tiene. Nosotros tenemos imágenes que nadie tiene. Y fíjate que cada jinete también va llevando a cabo su propio ritual, por así decirlo, ¿verdad? Sus propios, ahora sí que cada uno de ellos tiene su propio estilo también. Algo, algo un poquito similar también a lo que miramos en el jaripeo mexicano, pero bueno, es, es, son unas reglas completamente diferentes. En el rodeo americano, pues existen reglas. En el jaripeo mexicano, perdón, todavía no hay reglas, pero bueno, en lo que es el rodeo americano, pues hay reglas y puntuaciones. Entonces ellos tienen que acatar las reglas que tiene el rodeo americano. Wow, a mí me sorprende, me sorprende cada día más todo este ambiente, todo lo que pasa en un rodeo y en un jaripeo. De hecho, hoy estaba conversando con una persona que está llegando de Los Ángeles, que va a ser un jaripeo aquí en Fresno. Así que me estaba invitando, ya después seguramente voy a tener toda la información y nos la vamos a compartir con ustedes. Y bueno, y nos vamos ahora directamente a ver la monta de los toros, ¿ok? Nos vamos a la monta de los toros. Claro que sí, en el siguiente video. Corre video. Ay, esa falta, voy a decir siempre en cada... Oye, es como que nos pusimos de acuerdo para irnos de azul. Mira, ahí viene la monta y ya está. Oh, no aguantó. Pues, ahora sí que el toro salió muy fuerte, muy rápido. El jinete no le aguantó. Es una monta de 8 segundos. Es lo que los muchachos tienen que aguantar. Pero mira, la pujanza del toro, donde jala, donde ahora sí que, donde chicotea, ahí es donde el jinete, pues bueno, no le aguanta el chicotazo. Ahí viene la salida. Este sí le aguanta. Ahí está el chicotazo. El reparo, el toro levantando las zancas. El jinete todavía ahí llevándole la vertical. Pero bueno, al final de cuentas, se bajó porque ya habían transcurrido los 8 segundos. Ahí están, ahí se puede ver, mira, 7, 1, 2, el reloj. Así, ahí va el conteo, ahí está, mira. Este jinete, pues bueno, llegó y ahí es donde ellos mismos se van soltando y se van tirando de una cierta forma para poder bajarse del toro. Mira qué fuerte está ese toro. Pero mire que cómo se van, los toros iban solos, van corriendo y después se vuelven solitos. Ahí va otro. ¿Ese qué le pasó? ¿Se agarró? Bueno, lo que pasa es que ellos usan un cierto producto como chupupote o algo así. ¿Qué es chupupote? Mira que lo estamos viendo de otro lado del mundo y la gente no sabe. Ustedes saben qué es chupupote. Es chupupote. Es algo pegajoso, algo que se embarran en sus guantes para que no se resbale tan fácilmente. Oh, entiendo, entiendo. Algo que amarre, algo que apriete macizo. Se ponen algo en las manos. Es un pegamento. Algo que antes deslizante, se lo voy a decir. Exactamente. Para que no se les deslice la mano cuando están sujetos. Exactamente y ellos lo van embarrando en su lazo cuando van sentados en el toro. Eso es la forma que lo van embarrando ahí, su lazo, para que pegue bien. Wow. Y así, de esa manera, pues ahí les da un poco más también de fuerza en los brazos para que no se abran los puños tan fácilmente. Mira, ahí viene el siguiente. Ahí está este muchacho. Ahí está la sucurida, la vuelta. El muchacho sigue. Y también otra de las cosas que no tiene, el jinete no tiene que agarrar. Con la otra mano que va en el aire. No puede tocar el toro. No puede tocar el toro. Sí, porque también si lo toca le bajan las puntuaciones. Claro, claro. Pierde puntos. Es algo que lo habíamos, bueno, yo por experiencia lo había visto yo solamente en la televisión. Pero ya estando aquí en vivo, se llevó un golpe el muchacho por allá. Después sale rengueando, ya que lo vemos que se lo llevan. No tan lastimado solamente el piecito. Pues bueno, en el momento pues sí sintió el golpe, se lastimó. Pero sí tardó un poquito en recuperarse, pero se volvió a recuperar. Ahí va, ahí va, ahí se lo llevan. Sí, ahí lo llevan. Y sí, como te comentaba, estando aquí en vivo es una experiencia diferente, Daniela. Para usted supongo que mucho más porque usted ya ha vivido muchísimos jaripeos y esta es una experiencia nueva comparado con lo que usted ha vivido. En cambio, para mí es la primera y no la puedo comparar con ninguna porque solamente mi única comparación es este rodeo con el jaripeo que fui allá en Fargo. Y nada, yo acá en este jaripeo, en este rodeo le faltaba un Joel, un Joel Ramírez hacía falta acá. Con ese, con esas frases que dice él, que levanta polvareda, que me encanta. Sí, pues fíjate que cada, ahora sí que el jaripeo mexicano pues tiene su estilo, también tiene sus emociones. Al igual que aquí, pues la gente también se emociona. Sí. Y tú miraste cuando empezaron también a tocar la música, obviamente no es música en vivo como el jaripeo mexicano. A este muchacho no le puedo aguantar. Nada. Suficiente. Lo único, y le voy a decir una cosa que me sorprendió muchísimo, es que cuando se salió el último toro que salió al ruedo, la gente se paró y se fue. Yo digo, chipe, ¿qué pasa? ¿Terminó? ¿Cómo terminó? No hay un gracias por venir, nos vemos el año próximo, una despedida, un, no sé, juegos artificiales, un tema musical, unos cohetes petardos. Algo con, algo para cerrar con broche de oro, ¿no? No, nada, la gente, se salió el último toro y la gente se fue. Pues bueno, ahí así es algo, un estilo americano, ¿verdad? Porque ahí, esa es la gran diferencia, yo no quiero hablar mal de nadie, pero yo siento que los latinos son más calurosos, más afectuosos, y queremos, cuando cerramos algo, lo queremos hacer con broche de oro. Ve, acá la gente se paró, era porque, para que terminó, era porque terminó. Así es. Y se levantó, se levantó, este es el último toro. Sí, ahí está. Le aguantó solamente 2.31, no llegó ni a los 3 segundos, pero bueno, un toro también muy bravo por allá. Y pues, sí, lamentablemente, así es este ambiente de lo que es el estilo americano. Sí, increíble. Yo, realmente, cuando salió este último toro, estábamos tomando las imágenes, ¿no? Estábamos filmando, y le pregunto al Chepe, hey, ¿por qué la gente se está yendo? Y me dice, ¿por qué terminó? No, pero no van a decir, adiós, chao, gracias por venir, nos vemos el próximo año. Nada. Nada. Así. Te salió el toro, el toro se guardó, y la gente se paró. Así como llegaste. Y se fue. Yo realmente esperaba un, hasta el próximo año, gracias por participar, y unas palabras, un, nada. Nada, así nomás, de sencillo, así de simple y sencillo. Ah, sí, yo todavía estoy esperando a que me digan chao. Tú hasta estabas esperando el baile o algo así por el estilo. No, yo pensé, te juro que yo pensé que, bueno, termina y ponen, estaban pasando excelente música durante, durante este, el evento. El evento, ¿no? Sí, sí. Excelente música, y yo dije, ok, termina, y se bajan todos a la, ahí al ruedo, a la tierra, zapatear, a levantar, pura polvarela, como dice Joel, pero no. Yo tenía muchas ganas de zapatear ahí en la tierra y, no. Y, de hecho, no, porque ni siquiera, ahí en este, donde estaban vendiendo las bebidas, yo creo donde estuvo más ocupado vendiendo las bebidas y los sándwiches y todo eso, fue en el momento que llegamos o en lo que iba transcurriendo el evento. Pero ya al final de cuentas, se acabó aquí, se acabó aquí, ya no había. No, se terminó el rodeo. La gente sale, había muchísimos están para comer, para comprar. Pero cuando ya la gente salía, los están ya no estaban. O sea que, ni eso. Ya estaba en el teatro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ahí es donde, ahí es donde entra el programa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Yo quería más, quería, quería, en realidad quería ver más. Pero bueno, es así, es así, Chepe. Es así, no nos quedó otra. Pero hasta que, vamos a, no, vamos a ir a un comercial, ¿qué te parece? Vamos al comercial. Y volvemos con más del rodeo. Ya regresamos. Visita Mario's Mexican Restaurant, donde se juntan los buenos y finos ingredientes y vive la experiencia de la auténtica comida mexicana. En un lugar lleno de color, vida y sabor. Cuenta con un salón principal y otro privado para tus eventos sociales. Un lugar para disfrutar en familia, con amigos o una cita especial. Prueba los excitantes sabores de nuestro extenso menú y las bebidas de tu preferencia. Consiente a tu paladar y visítanos en Chauchila. Y ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí la foto del recuerdo Ahí no le vas a salir, esa foto paga Esa foto paga Definitivamente Y la gente si nos quiere invitar Si la gente quiere invitarnos y quiere que cubramos su evento Nada más describe y nosotros vamos Nos pueden contratar y tranquilamente podemos ir Por esos lados del evento A afirmar, a tomar nota, a entrevistar a la gente Oye si no hay falla Porque la cámara que tiene es una cámara muy profesional Sí, lástima que la gente del rodeo de Club No me dejó, ya lo vamos a contar Ya les vamos a contar Siempre tenemos un plan B Hay un plan B siempre Pero que bueno Lo bueno es que estuvimos presentes Estuvieron las cámaras de qué pasa, qué pasó Claro Ahí estuvimos, contra viento y marea Mira Ahí se va la gente Esa es la parte que salió el último tour y la gente se persuadió Y yo no entendía nada Vuelvan, decía yo, vuelvan No, terminó, piba Se acabó En el rodeo de Clubis de este año dos mil dieciocho, Daniela Ay, qué lindo, qué lindo Acogiremos a compartir esas fotos con ustedes La verdad que estuvo bastante divertido Estuvo padre, interesante, interesante Sí, y ahora yo les voy a contar algo Les voy a contar esto porque no lo comenté antes Pero se los quiero comentar Nosotros queríamos asistir a varios días del rodeo de Clubis Porque en lo personal yo he visto los diferentes noticieros de diferentes canales de televisión Donde transmiten solamente segundos Hablan del rodeo por 10 segundos y nada más Entonces este programa quería llegar al rodeo y hacer una cobertura increíble Para poder compartirla con ustedes ¿No? Pero cuando quisimos encontrar pases Porque por supuesto las entradas tenían su costo y bastante elevado Si es que uno va todos los días Desde el jueves, viernes, sábado, domingo Y como medios de televisivo Si bien somos un TV show online Me contacté con la gente del rodeo en las oficinas Para decirles si nos podían facilitar unos pases gratis Para entrar y tomar y trabajar Nosotros no íbamos solamente a trabajar Y me dijeron que no No señorita No hay pase para usted No hay pase Y digo Pero yo quiero ir Soy de un programa de centropache.com Y bibiribiri No No quisieron Si usted quiere Pague Y si usted quiere entrar Haga lo que quiera Pero pague la entrada Y efectivamente Con el CHP pagamos nuestra entrada Nadie nos auspició la entrada Salió de nuestros bolsillos Y nosotros por eso fuimos solamente un día Porque también estábamos un poco tristes En lo personal yo estaba un poco diciendo A ver Vamos a transmitir No para hacer un negocio Simplemente era para poder transmitirles a todos ustedes Lo lindo Y compartir las imágenes Y compartir las imágenes de las cosas tan hermosas que hay en Fresno Que hay aquí en California Promocionar este país hermoso Promocionar Fresno Promocionar California Y al turismo Pero bueno No nos dejaron Y nosotros pagamos nuestra entrada Así es Llegamos el día del evento El domingo Muy contenta Yo feliz de la vida Con mi cámara al hombro Por supuesto estuve tomando imágenes antes de entrar Y cuando yo entro Paso por ahí Y me van a buscar Una señora muy simpática Muy amable Y me va a buscar Y a los gritos Me dice Usted con esa cámara no pasa Y yo le digo Pero yo soy de un medio De comunicación Pero si no estás en la lista No pasas Y yo le digo ¿De qué lista me está hablando? Le digo Hace dos semanas Casi dos o tres semanas Antes que empiece este rodeo Yo quería hacer todas las cosas bien Para entrar bien Y no faltarle el respeto a nadie Y cumplir con todas las reglas Que ellos establezcan Y me dice Yo pagué la entrada Como ya me la hicieron pagar Y me dice No No importa que pagaste la entrada Más importante era que estés en la lista O sea Por un lado me decían Pagar la entrada Y hacer lo que quieras Pagué la entrada Llego al día del evento Con mi cámara Y me dice No Con esa cámara no Se los voy resumiendo Tuve que ir A dejar mi cámara Al auto No me dejaron pasar Con la cámara Y la verdad Que es una pena Porque nosotros No estamos haciendo Un negocio De todo esto Simplemente ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Es un programa Para Al servicio De la comunidad Donde acá no existe Ningún Así Negocio turbio Ni nada extraño Simplemente queríamos transmitir Lo lindo que es Y esta experiencia Las cosas que pasan En Fresno En Clovis Y compartir las tradiciones Americanas Por supuesto Este evento Es una tradición Americana Que ya también Prácticamente Lo van Viviendo Más de 100 años Exactamente Así que Quédense tranquilos Porque fuimos a dejar El chip Ya había llegado Para entonces Fuimos a dejar Esa hermosa cámara De trabajo Al auto Pero siempre tenemos Plan B Y en mi cartera En mi bolsa Tenía la otra cámara Porque un profesional Siempre tiene que tener Un plan B Así es Y como profesionales Que somos Fuimos con nuestro plan B En la bolsa En la cartera Y por eso Tuvimos todas las imágenes O sea Nos hicieron pagar la entrada La pagamos No nos dejaron meter la cámara Ok No la metimos Pero ustedes tuvieron Toda la cobertura De lo que pasó El domingo El último día Del rodeo de Clovis Así es Pero también otra cosa Importante Daniela Las personas O las personas Que tengan sus eventos Por allá Alguien que quiera Que nosotros Este Estemos ahí Filmando Llevando Esas imágenes Pues bueno Que nos hagan La invitación Con muchísimo gusto Estaremos por ahí Nosotros estamos abiertos Para todo tipo De invitaciones O sea Yo sé Esta persona Es conductora Camarógrafa Y locutora Y somos multifacéticos Definitivamente Somos multifacéticos Que nos inviten Que nos inviten Todo Pero bueno Simplemente Les quería comentar Esta experiencia Si bien nos hemos divertido Bastante Fue un poco Un poco frustrante Que nos digan Pagar la entrada No metas la cámara Prácticamente Me mandaron a sentarme A la letra J Que quedaba Del otro lado Del rodeo Creo que Muy lejos Creo que tenía que tomar Un pedir un Uber Para llegar a mi ubicación Pero en definitiva Terminamos sentados En el sector VIP Y pagamos Pero ojalá Que también Daniela Ahora sí que Bueno Ya disfrutamos Ojalá que también El público Disfrute de las imágenes Que les decimos Que les hiciste Y también llegar tú Porque tú también Tienes un talento Muchas gracias Para andar editando Todo este material Es todo mi trabajo Es mucho trabajo También Sí Pero bueno Ojalá que Ojalá que el público Este contento También Que le gusten Estas imágenes Que estamos tratando De compartir con ellos Disfruten de las imágenes Chicos Porque la verdad Fue un trabajo Es muy lindo Y fue un trabajo Bastante duro Aunque no lo crean Y no todo el hecho De estar ahí filmando Sino todo lo que Por lo menos En lo personal Yo tuve que vivir Que me negaban Un pase Que me negaron esto Que me negaron el otro Me negaron entrar al rodeo Con mi cámara profesional Como camarógrafo De un evento Como camarógrafo De un TV show Me negaron todo Y bueno O sea Y así todo No No Por eso No me caí Saqué mi Mi plan B Y ahí estuvimos Tomando las imágenes Para ustedes Me divertí Lo único bueno Es que Hasta mi sándwich Tuve que pagar Tampoco me lo invitar Pero bueno Lo Yo pienso Daniela De que lo más importante Es que pudimos disfrutar Ah Sí Pudimos Ahora sí Que agarrar un poquito De experiencia Algo que no teníamos Yo no tenía idea del rodeo Estoy aprendiendo un montón Pues bueno También yo A pesar de que ya llevo años Viviendo en este país Pero es la primera vez Prácticamente De estar viviendo Algo en vivo Así de esa manera De esa magnitud Una tradición Como digo Americana Pero bueno Y lo más importante También es que Aparte de lo que Compartimos Convivimos Lo estamos compartiendo Por supuesto que sí Así que queridos amigos Apoyen a A esta Argentina Que está acá Para el servicio De la comunidad Apóyennos Por favor No siempre Las puertas Se abren para uno Como en esta ocasión Me cerraron la puerta Pero yo entré Por la ventana Porque a mí Me cerrás una puerta Y te entro por la ventana Y si me cerrás la ventana Y me hago Un agujero en la pared Pero que entro Entro Definitivamente Independientemente De este momento Fue un día Bastante divertido Muy lindo Estaba muy emocionada De poder ver de cerca A semejantes animales Esos caballos Esos toros Cuantos profesionales Por favor Chepe Es hermoso Es un equipo profesional Que trabajan muy bien Se han acoplado Se conocen bien Y andan viajando En diferentes partes De la Unión Americana Y pues es también Algo de admirar Porque también Andar viajando así Haciendo un tour así Pues no es tan fácil No, porque no es que Uno hace un tour Agarra el bolso de mano Y una valija Y se va Acá hay que agarrar Los toros Los caballos Y todo eso Es un trabajo terrible Subir a esos camiones Bajar Eso lo pude ver En el En el Jaripeo Que fui Porque en el primer Jaripeo que fui Los primeros en llegar Fueron los toros Y la segunda fui yo Así que estaba A los toros Y yo A mí nadie me recibió Entonces yo Porque no había llegado nadie Me fui a ver a los toros Cómo los bajaban De los camiones Es un trabajo Increíble De fuerza Y bueno No, no, no Ya tomaremos más imágenes Con el tiempo de todo esto Pues definitivamente Ahora sí que Vamos a seguir haciendo Nuestro trabajo Lo que nos gusta Y seguir compartiéndolo Con los amigos Con las personas Que nos miran también Así que a todos aquellos Jaripeyeros Apóyenme Yo estoy haciendo un curso Acelerado de Jaripeyera Yo no me hago La profesional en la materia Sépanlo Yo estoy haciendo un curso Acelerado Acá de la mano De Joel Ramírez Y el Chepe López Que ellos me están haciendo El curso Son mis instructores Y recibo todo tipo De consejos Y si alguien me quiere enseñar A mejorar día a día Todos bienvenidos Para mí Mientras que sea Para aprender Yo agarro todo Así es Daniela Pues bueno Daniela Mira fíjate que ya El tiempo ha avanzado Una hora Ahora sí que Se hace muy cortito Por allá Pero bueno Agradecemos a Todos los amigos Y amigas Que nos estén mirando En diferentes partes Saludos a la gente De Centro y Sudamérica Saludos a la gente mexicana Un servidor El compa Chepe López Aquí acompañando A mi amiga Daniela En Nuevas Aventuras Ay claro que sí Y bueno Chepe Yo más que nada Ya estamos terminando Este programa Ya pasó una hora Quiero agradecerte Por haber aceptado Esta invitación Ustedes saben que Hemos invitado Este programa Tuvo nada más Que la magnífica idea De invitar Acá al Chepe López A compartir El martes pasado Y hoy En esta edición especial Con motivo Del rodeo de Clovis Este evento Que es súper famoso Y muy importante ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No quería quedarse afuera Pero como Quien les habla No está a la altura Invitamos a la persona Indicada Que sí está a la altura De los rodeos Y de los jaripeos Así que muchísimas gracias Chepe Por haber compartido Con nosotros Gracias por la invitación Daniela Bueno Ha sido un placer Y ojalá que Pues la gente Te siga apoyando También ahí en tu página ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Claro que sí Apóyennos Y por supuesto Esto que se dio Como una entrevista De trabajo Venite Ayúdame Vamos a hacer esto Prácticamente la gente Nos quiere ver juntos No sé por qué Nos quiere ver juntos Le caemos bien Somos divertidos No sé Y si ustedes quieren Contar con nosotros En algún evento Y nos quieren invitar Y nosotros estaremos ahí Con mucho gusto No necesariamente por trabajo Pero si también Nos quieren invitar A compartir Ahí estaremos Siempre que tengamos La agenda disponible Porque poco a poco Las fechas se van completando Y yo tenía tiempo libre Las 24 horas Pero últimamente Se me está completando la agenda Yo no sé qué pasa Muchísimas gracias Chepe Muchísimas gracias Dame esa manota acá Gracias Daniela Te quiero mucho Gracias Y esto fue todo lo que hemos vivido Con el Chepe El compa Chepe López El domingo O sea El domingo pasado En el rodeo de Clovis Y nos vamos Y nos vemos el próximo martes Quizás Quizás estoy Quizás no estoy No lo sé Pero aquí estará ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? El próximo martes A las 5 de la tarde Cuando su reloj Marque clic Son las 5 Prendan su televisor Prendan sus celulares Y conéctense con ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Y nos vamos Nos vamos Gracias Muchas gracias Hasta luego Chao Muchas gracias Síguenos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!